Bueno, buenas tardes señora Carmela Donaldson Señora Carmela, miren, me he encontrado aquí con la novia de Tilín Conocida como la novia de Tilín Ella me está explicando que vendió todo La mercadería Se comió la ganancia, pero le quedó Para volver a invertir, ¿verdad? Es para que usted vea que de verdad ella En serio, ¿verdad? Entonces ahorita yo voy a ir a comprarle Así como usted me ha dicho Todo lo demás que ella va a necesitar Pero le explicamos esto señora Para que vea que ella le ha tomado bien en serio el negocio Y de verdad no es una mentirosa, ¿verdad? Sí Entonces ahorita señora Carmela Donaldson Voy a ir con ella a comprarle toda la mercadería que le hace falta Así como usted me lo ha indicado Porque usted me envió todo el dinero para ella, ¿verdad? Entonces hasta hoy la vi Y ella me está explicando de que sí vendió todo Pero se comió la ganancia En comida, ¿verdad? Luego le ha quedado los 10 dólares Para volver a invertir Más lo que usted le va a ayudar Entonces Ella va a comprar toda la mercadería, ¿verdad? Bueno señora, entonces Ahorita vamos rumbo siempre al Mercado Sagrado Corazón Aquí con Betty La novia de Tilín Conocida como la novia de Tilín Pues es porque ella sí fue como se dio a conocer En el ámbito artístico, ¿verdad? Entonces Vea señora, aquí está la catedral más grande de San Salvador Por allá vemos el palacio Y este parque se conoce Conocido como el parque barrio, ¿verdad? Entonces aquí ¿Gerardo Barrio? ¿Ah? ¿Gerardo Barrio? Sí, Gerardo Barrio Ahí está el caballo Sí, ahí está el caballo Entonces aquí voy con Betty Bueno, entonces aquí vamos con Betty Vamos directo al Mercado Sagrado Corazón Vamos directo a comprar esa mercadería que le hace falta a Betty Y pues me alegro de que Betty haya vendido todo Porque esto prácticamente que le compramos los cortaúñas y las pizzas Los... La batería Y la batería fue prácticamente hace como una semana, ¿verdad? Entonces, ¿usted por qué es que realmente no había venido? Sí, vine ayer y antes Pero yo, ¿por qué no la vi? De hecho ayer me fue como a las dos Ah Empezar a bailar Sí, vaya Y va entonces Pero qué bueno que vendió todo Entonces la señora Carmela pues Ha decidido Comprarle todo lo que usted va a necesitar, ¿verdad? Porque ella quiere que usted prospere en el negocio A ella le interesa que usted gane Que usted invierta el dinero Se coma la ganancia Y siempre el dinero esté circulando, ¿me entiendes? Sí Así es como tiene que hacer Así es como tiene que hacer Aprovechando señora Carmela y todos los suscriptores Amigos Aquí tenemos el Palacio Nacional Ahí se ve la Catedral Y como les expliqué Los chinos están construyendo una gran biblioteca aquí, ¿verdad? En el mero centro de San Salvador Bueno señora, ya vamos llegando Al mercado que se llama Mercado Sagrado Corazón Ya estamos aquí en Mercado Sagrado Corazón Solamente Betty pues Me va a indicar Aunque ya vinimos la primera vez, ¿verdad? Pero hoy vamos a comprar La mayoría de cosas Que Betty necesita, ¿verdad? Bueno, entonces hoy sí vamos a comprar todo Ya estamos aquí en el negocio desde Mauricio Y aquí está Betty Betty va a volver a invertir los 10 dólares Y nosotros le vamos a comprar todo lo que necesita Gracias señora Carmela Donaldson Bueno, vamos a volver a comprar cortabuñas Porque Betty vendió todos los cortabuñas Ahí vamos a comprar una docena También vamos a comprar baterías Triple A y Doble A Vamos a comprar baterías también Entonces vamos a comprarle una docena de baterías Triple A y Doble A, ¿verdad? Y los cortabuñas ¿Qué más? Encendedores ¿Y Sopo de cuál es el 100? De C225 y 3 ¿Del que tiene un niño de los ojos alesos? Estos son encendedores ¿Cuál? Aquí es un 100 No, aquí hay 50 50 escendedores vale 6.50, ¿verdad? Aquí hay esos 50 Bueno, le vamos a comprar 20 hisopos ¿Eso cuánto vale? 3 3 dólares, va 3 dólares Vamos a comprar también una docena de tijeras a Betty ¿Cuánto valen? 8 8 dólares, va Entonces quiero ver Bueno, aquí como ven, Mauricio tiene de todo Si alguien quiere venir a meterse al negocio Aquí Mauricio vende de todo y trae de China para las personas que quieren trabajar en el mayoreo Una docena de macon y alambres para lavar trastes Es una docena Bueno, los macones para lavar trastes, la docena vale, dice 1.60 He pedido también cortaúñas para bebés Betty va a comprar una docena de cortaúñas también pequeños Y aquí en esta caja lleva los grandes para niños y para adultos También señora Carmela Donalzón Vamos a llevar una docena de pegamento Pega loca, es un pegamento que pega rapidísimo 32 Va En total nos salen 32 dólares Solo nos faltaría ir a comprar la cesta Una cesta para que Betty ande Mauricio al dueño del negocio le estoy pagando 32 dólares Y me está dando el vuelto para 35 Y para 40 porque le di los dos días 20 Gracias Mauricio Y ahí nos vemos después Bueno, gracias Gracias Aquí hay de todo para la gente que quiera Vamos Le voy a mostrar qué es lo que compramos Sí Muéstralo Sí, lo ojo Compramos una docena de macon y para lavar trastes Ahí están Esta docena de macon nos costó unos 60 por docena Compramos también hisopos ¿Cuántos hisopos vienen ahí? 20 Compramos también 20 hisopos Compramos señora Carmela 20 hisopos Y nos costaron ¿Cuántos? 3 dólares 3 dólares Sí La docena va Ah no, 20 No, 20 20 son Sí Compramos una docena también de tijeras Esa costó 8 dólares la docena Sí, 8 dólares Entonces es para que Betty la dé a dólar cada pieza También compramos una docena de pegas loca ¿Esto cuánto nos costó? Bueno, la docena de pegas o cuántas pegas Sí, 12 La docena de pegas viene en 12 Y nos costó 1.25 ¿Verdad? Aquí Betty sabe cómo va a dar cada pieza Compramos también una docena de corta uñas para niños Ese nos costó 2.25 la docena Sí Betty sabrá cómo lo va a dar También compramos una docena de corta uñas grandes ¿Qué es? ¿Cuánto nos costó? 5 5, ¿verdad? 5 la docena Sí Bueno, también compramos 50 encendedores ¿Eso cuánto dimos por eso? Probe Bueno, compramos 50 encendedores y nos costaron 6.50 las 50 piezas Sí También compramos baterías Doble A y triple A, ¿verdad? Sí ¿Cuántos nos costaron? Estaba 2.25 cada uno 2.25 las pequeñas y las grandes iguales Sí Señora Carmela, eso fue todo lo que compramos Y invertimos en total por todo En total En total En total Señora Carmela Donalzón Invertimos 32 dólares Pero le fui a comprar aparte una cesta Aquí a A Betty Para que ande la mercadería Y costó Sí, compró las dos para que aguantara Sí, claro Entonces costó 2.25, ¿verdad? Sí Bueno Total en total serían 74.25 No, 34.25 34.25 Señora, también quiero explicarle algo Yo le he comprado todo a Betty De su dinero Porque Betty Había vendido 10 dólares Pero Dice ella que quiere ocuparlos para una medicina Los 10 dólares Que ella tenía para seguir comprando venta Ella los va a ocupar para Medicina y Y vitamina, ¿verdad? Entonces Invertimos, señora Solo de su dinero En total 34.25 De dólar Pues aquí ve Los cortaúñas De la batería Los macones Los encendedores El pegamento Los hisopos Y tijeras Total Hoy Betty tiene surtido Hoy esperamos que Betty Logre sacar buena ganancia Y ya le expliqué yo a Betty Que Se coma solamente la ganancia Y que el dinero lo vuelva A reinvertir, ¿verdad? Para que su negocio Vaya floreciendo Pero Betty Diga algunas palabras A la señora Carmela Sí Primeramente Saludarla Que Que Dios me la bendiga Y me la multiplique Lo que Lo que me ha mandado Y para invertir Y que Así que Así que Que Dios me la Me la tenga con Con salud siempre Sí Bueno Bendiciones para todos Bueno, ya escuchó las palabras de Betty ¿Verdad? Bueno, señora Carmela Ya Betty Ya va en acción Ya Betty Ya comenzó Pues vamos a ver Qué pasa A ver si tiene suerte Vamos a ver si suerte La suerte de Betty Pues Ya vimos que Ahí viene ya con todo Con toda su mercadería Ya ofreciendo De todo ¿Verdad? Ella es una Chica bien activa Ahí viene Betty Ya con toda su mercadería Que Gracias a la señora Carmela Donaldson Decidió apoyarla En su negocio Hoy sí Betty Anda Encendedores Anda Hizopos Anda Mascones Batería Cortaúñas Tijeras Bueno Betty Hoy anda de todo Esperamos que le vaya bien En este negocio Esperamos que le propere Su negocio Pues Gracias A la suscriptora Que Que ha querido Pues Apoyarla Bueno Betty Ya está haciendo La primera venta Ahí Va a vender Hizopos Ya comenzó Y está vendiendo Hizopos Ahorita le están comprando Hizopos Que sería La primera venta Como Betty Hoy anda bien Su tío Bueno Pues si ahí va Betty ¿Verdad? Ya Ahorita Betty Va a llegar A lo que es La Plaza Libertad Vamos a ver Si ahí Tiene suerte Vamos a ver Si aquí en el parque Tiene suerte Y logra hacer otra venta O una venta más Bueno Veo que está un poquito Calmado el negocio Pero Pero ahí va ella luchando Ahí va ofreciendo El producto Eso es lo importante ¿Verdad? Uno Esforzarse ¿Verdad? Eso es lo importante Bueno Ahí está Betty Ahí está Betty Ya haciendo otro Otro negocio Va a vender Pegamento Va a vender Va a vender Un pegamento De que compramos Para negocio Pegamento Pega loca Eso prácticamente Sería yo Ya solamente Lo que entra Bueno Total De que Solo Solo ha vendido El pegamento O sea Solo Hisopos Y pega loca Es lo único Que ha vendido Pues mire Betty Espero que le vaya bien Este negocio Espero que el negocio Suyo Prospere ¿Verdad? Ese es mi mayor deseo Y también el deseo De la señora Carmela Bueno Ahí va Betty Y Betty Continúa Con su negocio Pues esperamos Que Esperamos Que le Prospere El negocio Bueno Entonces Ahorita Betty Se ve que va a hacer Otra venta No sé Que es lo que va a vender Ahí Pero Se dice Que va a vender Un corta Uya Un corta Uña Para niños O sea Es un corta Uña Pequeño Para niños El que Vendió Betty Ahorita Bueno También Blanquita Está apoyando También Aquí A Betty Le está comprando Una tijera También Para apoyarle Su negocio Bueno Que bueno Coco Que la está apoyando Gracias Gracias Por apoyarla La verdad Sí Hay que apoyarla Porque Se ve que buena La tijera Y los corta Uñas Son muy útiles De repente Se le hacía Una uña Y uno Hay que andar Un corta Uña Allí Por eso Yo ando Apoyando Ayudándole A ofrecer Porque Ahí sea Que el primer día Que anda O sea Que usted Le compró Un corta Uña Y le compró Tijera Ah pero Pero ya Es un apoyo Porque Ella necesita Apoyo Está bueno Porque como Como le explico Es la señora Carmela La que me mandó A comprar Todo esto Ahorita Este día Porque quiere Que el negocio De Betty Florezca Y le tiene Un gran aprecio A Betty Sí Yo la aprecio Mucho La vez pasada Luce una entrevista Y ella Contó parte De su vida Y yo la siento Bien sincera Ella Y yo Creanme Lo que yo Antes de ser Youtuber Y antes de ser Bailarina Yo andaba Con esa ventecita Así Hasta ganas De llorar Tengo Porque Uy Cuesta Bastante Yo andaba Vendiendo Capiruchos Pisteras Acorados Un gran Youtuber Es de buenos Sentimientos Y tiene Un gran coretón ¡Eso! Bendiciones! Bueno Entonces Hay un niño Que la están Apoyando Que Le están Comprando También A la Señora Ahí ¿Verdad? Al parecer Como que Le van a Hacer Otra Compra Está Bueno Bueno También La niña Miriam Va a Apoyar También A la Aquí A Betty Pues veo Que le va A comprar Algo También Bueno Bueno Le va A comprar Un encendedor Ahí La tijera Le va A comprar La mía Mira Para Apoyar A Betty Yo también He sido Comerciante He andado Vendiendo En los pueblos Los pueblos Pero una maleta Algo regular De gente Que cuesta Ganar De la vida Nuevamente Y a veces Que aquí Están Tora De la vida Que ella Colaborar Con ella Para que pueda Incrementar Su negocio También Porque esta Es una mujer Emprendedora Ella es Una mujer Que es Emprendedorismo Alguien Que le quiera Que ella pueda Surtir mejor Más bonito Andar a otras Cosas Porque mire Uno que es Comerciante Sabe Que entre más Productos Anda Más vende No deja ir El cliente ¿Verdad? Aciente De que Aquí Están Las tijeritas Gracias Miña Miriam Por esta Compra